Gracias a todos, México se ha transformado. Durante cerca de seis años, he tenido el privilegio de trabajar para ti y tu familia. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos logrado juntos para hacer de Nuevo León un Estado más próspero. En estos años, el talento y el esfuerzo de los nuevo leoneses atrajo más de 14 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Así, 357 mil personas más tienen un empleo que les da acceso a servicios de salud, a crédito para vivienda y a una pensión para el retiro. Uno de cada cinco empleos en la entidad se creó en esta administración. Y para abrir nuevas oportunidades para su gente, 40 mil jóvenes ahora cuentan con una beca para continuar sus estudios de bachillerato o universidad que les permitirá construirse un mejor futuro. Invertimos en grandes obras de infraestructura, como la construcción del acceso al interpuerto de Monterrey y la modernización del Camino 18 de Marzo a Ciénega del Toro. Quiero darte las gracias por la oportunidad de servir e invitarte a que sigas poniendo tu mayor esfuerzo para que le vaya bien a México. Unidos haremos que lo bueno siga contando. ¡Gracias! ¡Gracias!